Música Cómo peinarme y maquillarme para mi cumpleaños Paso 1 El día de nuestro cumpleaños queremos lucir muy hermosa para la vez, muy natural Este maquillaje me encanta porque es muy muy sencillo pero a la vez le da un toque muy hermoso, muy larmuroso Con este toque de brillo en los ojos que me parece que es súper súper bonito Música Y lo siguiente es que haré Lo que tenemos es un peinado para lucir súper hermosas este día Así que veamos esto Música Es un peinado muy muy sencillo si tienes tu cabello corto o también lo puedes hacer si tienes tu cabello largo Música Y continuamos con el maquillaje Este otro me parece que también es una opción muy muy bonita Porque es ojitos de gatos así que también es algo muy natural que te hace ver muy bonita Música 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 Nuestro peinado también es muy sencillo que le da un toque bonito También le podemos poner estas florecitas para que queden como un poquito más elaborado Pero es muy muy fácil Música 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 Y por último tenemos estas lindas ondas Y como vemos es muy muy fácil y como vemos es muy muy fácil y quedamos distintas en un instante Música Bueno bonitas espero que les haya gustado este video Dejen sus comentarios, dejen sus likes, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video Chao Música